Vamos a estudiar los tipos de estructuras disponibles en un diagrama Graset. La primera estructura y la más sencilla es la estructura simple, la estructura lineal. La estructura lineal se caracteriza por tener todas las etapas linealmente conectadas entre sí y sólo tener activa una etapa en un instante determinado. ¿Cuál va a ser la condición de activación de cualquier etapa iésima? Pues venir de la anterior, de la i-1, y cumpliéndose la receptividad entre esas dos etapas, entre la etapa i-1 y la etapa sui. La condición de esa activación va a ser o va a poder ser la activación de la etapa siguiente. Tenemos otra estructura que es la estructura de bifurcación o estructura enor. En este caso, tendremos dos o más de dos ramas en paralelo que van a representar subprocesos o caminos alternativos o selectivos. Es decir, o vamos por un camino o vamos por el otro. Tendremos dos puntos de divergencia y de convergencia. La convergencia de los dos subprocesos o dos ramas en paralelo van a converger en un único punto. Y dentro, a su vez, de cada una de esas ramas en paralelo pueden consistir otras estructuras que pueden ser lineales o otras que veremos más adelante. Propiedades de esa estructura en paralelo selectiva. En un punto de divergencia de la estructura selectiva, el proceso va a evolucionar por dos o más ramas alternativas. Es decir, las funciones lógicas o receptividades van a ser excluyentes entre sí en cada uno de los dos o más caminos. Es importante. Esto no lo define la norma, Grafett. Pero, lógicamente, si queremos evolucionar por una rama a la izquierda o por otra rama a la derecha, la evolución por una rama a la derecha o otra rama por la izquierda va a poder ser siempre y cuando tengamos receptividades o funciones lógicas, repito, excluyentes entre sí. Por otro lado, ambos subprocesos o más de dos subprocesos deben confluir en uno o más puntos de convergencia de esa estructura en paralelo or cerrando la estructura global y llegando a cerrarla en un único punto en común. Por lo tanto, siempre que tengamos dos o más estructuras selectivas, divergerán en un punto y morirán y confluirán en otro. Ahí tenemos un ejemplo. En este punto, lo que hacemos es definir varias estructuras en paralelo, esta rama que estoy indicando, o bien esta otra, o bien a su vez esta última. En todos los casos, en los tres casos, ya que solo he puesto tres, podría haber más ramas, esta transición o esta deben ser funciones lógicas excluyentes entre sí. Sus receptividades, repito, deben ser excluyentes entre sí, para poder evolucionar por la rama más a la izquierda o poder evolucionar por la rama más a la derecha o también poder evolucionar por otra rama intermedia. Como he dicho antes, existe un punto de divergencia, que es en este caso este punto, que va a depender de las transiciones o receptividades de cada rama, y van a diverger aquí abajo. En concreto, aquí he representado dos ramas que van a converger en este mismo punto y van a diverger, perdón, van a diverger aquí arriba y van a converger aquí abajo, estas dos ramas iniciales. Y a su vez, el resultado de esas dos ramas va a seguir en una estructura lineal y a su vez va a converger con la rama más a la derecha en este otro punto de aquí abajo. Cerrando, como he dicho antes, la estructura global divergente-convergente entre ambos puntos. Por lo tanto, las estructuras selectivas se representan con una rama horizontal de la cual divergen y con otra rama horizontal en la cual convergen. Por contra, tenemos estructuras de otro tipo que se denominan estructuras simultáneas. En este caso, están formadas por la divergencia, que van a representar varios caminos también o varios subprocesos, pero que en este caso, ambos caminos van a evolucionar de forma simultánea. Por lo tanto, de forma simultánea tendremos subprocesos o caminos ejecutándose concurrentemente. Habrá un punto de divergencia común a todos ellos que se activará cuando esa transición sea franqueada. La convergencia también se realizará en un único punto y se realizará la convergencia de todas esas ramas trabajando en paralelo y además de forma concurrente. En este caso, sí que podemos analizar de que tendremos al menos más de una etapa activa. Tendremos una etapa por cada una de las ramas o subprocesos en paralelo que tengamos trabajando. Veamos un ejemplo. En este caso, hemos puesto un ejemplo muy parecido al caso anterior y las estructuras simultáneas se representan por un doble trazo horizontal. El doble trazo horizontal describe el punto de divergencia en este punto y aquí nacen dos ramas, esta primera en la izquierda, esta segunda, que van a converger también en otra rama, que es este punto, que se representa también con una rama con doble línea. Y aquí también hemos puesto otra rama más a la derecha que va a diverger también en el mismo punto que las dos anteriores y va a ir evolucionando a distinta velocidad. No tienen por qué coincidir la velocidad de evolución de todas las ramas y van a diverger junto con el resultado de las dos anteriores que evolucionan en esta zona de forma lineal. Por lo tanto, la forma de representar gráficamente una estructura simultánea es poniendo un doble trazo en el punto de divergencia y en el punto de convergencia. Y hay que señalar que en este tipo de estructuras simultáneas al menos habrá más de una etapa activa. ¿Cuántas? Pues tantas como ramas tengamos trabajando en paralelo. En este caso hemos puesto tres y las tres ramas en paralelo podrán ir trabajando, cada una de ellas, con una etapa activa en esa estructura lineal interna. Por último, vamos a hablar de las macroetapas. Las macroetapas se utilizan cuando utilizamos varias partes de un mismo proceso que se repite muchas veces en un control de un sistema secuencial. Para ello, una macroetapa se representa con una doble línea vertical en ambos laterales de la etapa. Por ejemplo, aquí tenemos la macroetapa de la 20 a la 23 y ambas etapas, inicial 20 y final 20, de esa macroetapa se representan, repito, por un recuadro con doble línea lateral. De tal forma que cuando estas etapas se repiten muchísimas veces dentro del mismo proceso a controlar, se define únicamente la repetición de ese código dentro de la etapa describiendo sólo el comienzo de la macroetapa. Es decir, consistiría, en este caso, parto de la etapa 0 y evolución hacia la 1 y aquí evolución hacia la 20. La 20 significaría que estaríamos embebiendo ahí el código correspondiente a evolucionar de la 20 a la 21, de la 21 a la 22 y de la 22 a la 23. A continuación, seguiríamos evolucionando en el gráfico hacia la 3 y de nuevo volvemos a repetir el código, metiendo la macroetapa, indicándolo con la etapa inicial de la macroetapa 20 y eso equivaldría a embeber el código de nuevo de 20 a 21, de 21 a 22 y de 22 a 23. Bien, y con eso daríamos por concluido los tipos de estructuras a utilizar en GRAPHET.